donde la autoridad jurisdiccional ha resuelto la medida excepcional de la detención preventiva para los cinco imputados. Se han considerado diferentes elementos materiales documentales que han sido expuestos ante la autoridad jurisdiccional para que la autoridad jurisdiccional llegue al convencimiento de que los cinco imputados tienen un grado de participación en autoría en el hecho ocurrido entre el 24 y el 25 del mes de abril. ¿Y ellos habrían golpeado al militar? Bueno, hay elementos que sostienen ese error extremo. Doctor, ¿estas personas fueron captadas por cámaras de vigilancia? ¿Hay diversos videos? Bueno, hay videos donde se observa la agresión que ha sufrido la víctima y bueno, se ha llegado a identificar también a los partícipes del hecho con los diferentes actos investigativos realizados. Bueno, la investigación no ha concluido, la investigación va a continuar, hemos entrado a una etapa preparatoria de seis meses y durante esa etapa preparatoria, vamos a colectar todos los elementos probatorios que vayan a conllevar a sostener un requerimiento conclusivo. Son episodios distintos, ¿no? Entonces, ha sido golpeado el día 24 de abril, que ha generado una lesión interna, y esa lesión ha sido progresiva, que posteriormente también ha sido golpeado el día 25 de abril, que ha provocado también, o es una concausa del daño que ya venía sufriendo la víctima.